¡Suscríbete! ¿Qué sabes de las momias falsas que se venden a los turistas? Si no has venido a comprar, no tengo tiempo para tus preguntas. A Menehet, el sacerdote, le preocupan las... Y a mí me preocupa mi negocio, así que vete bien lejos. ¿Cómo? Pero si dentro solo hay paz... ¡Maldita Mekhet y Adet! ¿Cómo te atreves a intentar cobrarme por esta basura? ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Menehet. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. No quiero hacerlo enfurecer, ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche, donde empiezan los cultivos. Esto parece hecho por un niño. ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es tan sencillo. Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto, pero todos ellos van a decirte lo mismo. Compadécete del hombre confiado, pues éste va a sufrir mucho. Si buscas el mal, vas a acabar encontrándolo. ¡Te jodas, escóndame ya! Si navegas por aguas descartidas, te advierdas a naufragar. ¡Suscríbete! ¡Tal vez un luchador tan hábil como tú pueda permitirse ser confiado! Habla, o sufrirás el mismo destino que tus amigos. Eso no será necesario. Entre las dunas, al sudeste, está el campamento de bandidos donde hacen momias falsas. Supongo que ahora irás a destruirlo. Mejor destrozar el campamento que tu cabeza. Destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses. ¡Porrá! Esto es una vergüenza. ¡Porrá! ¡Porара! ¡Por wa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes escapar! ¡Gracias! 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 La zona está prohibida. ¡Gracias! 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 Yojana ¡Gracias! 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 ¡Ah! Aquí estás. ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo. La diosa Sehmet protegerá el pueblo del caos de Isfet. Pero Pamu, nuestro campeón, ha desaparecido. El sumo sacerdote me culpará de su ausencia. A ver si lo veo. Que Sehmet te bendiga. Vive cerca del mercado, pero mira primero en la taberna. Lamento enormemente tener que pedirte otro favor. A Pamu le gusta beber de vez en cuando.